ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente vídeo del canal lo único que tienes que hacer es darle like a la página oficial de facebook y votar en las encuestas que estaré publicando mismas que también publicaré en mi cuenta de instagram así que te recomiendo seguirme antes de comenzar con el vídeo debo dirigirme a la audiencia para recordarles que dentro de la mitología griega los relatos tienen muchas vertientes sólo es de ver el número de poetas que ésta tiene mismos que se dedicaron a realizar escritos individuales sobre los sucesos de la génesis del mundo según los griegos por ejemplo tenemos a los más populares escritores de estas fábulas homero y es yodo cada uno de ellos relató el génesis de una manera un poco distinta hay muchas contradicciones entre ellos sumado a que poetas líricos posteriores como por ejemplo píndaro y simónides también hicieron sus relatos individuales y también cambiaron el curso de algunos de ellos todos estos relatos fueron recogidos por muchos historiadores a lo largo de la historia tratando de encontrar una coherencia entre ellos y por fin consolidar una historia lineal de la creación del mundo y la explicación de sus fenómenos historiadores como heródoto y diodoro ciclo viajaron por toda la región y el mundo para tratar de develar los misterios de la mitología y poder encontrar como ya he dicho una coherencia entre éstos es por eso que en muchas ocasiones el origen de ciertos personajes es difuso ejemplo claro y el de este vídeo es el de medusa muchos poetas afirmaban que ésta era hija de forces y seto y otros atribuían su nacimiento a la unión de tifón y equidna mi recomendación para las personas que acusan a los creadores de contenido como el caso de este canal de brindar información equivocada es que lean y lean libros como por ejemplo las metamorfosis por antonio liberal sin más comencemos con el vídeo en la mitología griega existían monstruos aterradores que creas o no eran capaces de rivalizar con los dioses y los titanes sus orígenes son diversos algunos eran sombríos y otros simplemente injustos como será el caso que verás en este vídeo a las górgonas a menudo se les representaba como hijas monstruosas de tifón y de la ninfa hija de gea equidna la figura de las górgonas era utilizada para incitar el terror pero también era usada para proteger las estancias y los santuarios pues su sola presencia bastaba para que hasta el ser más despiadado se alejara por temor en principio sólo se presentaba a una górgona dentro de la estructura de las mitologías clásicas ésta era una bestia que vestía un cinturón hecho de serpientes su apariencia era horripilante pues poseía colmillos como los de un jabalí garras hechas de bronce y unas espantosas alas hechas de oro pero el célebre es yodo multiplicó el terror indicando que las górgonas eran en realidad tres mismas que pasaré a describirte a continuación euriale a ésta se le conocía como la fuerte o la caracterizada por las buenas acciones además era la mayor de las tres hermanas ésta era una bestia inmortal nada existía y nada existirá que le pueda dar muerte este don lo compartía con su hermana esteno la hermana que le seguía en edad se le describía como una mujer de gran tamaño con la mitad de su cuerpo como el de una serpiente alas de oro garras de bronce todos sus cabellos eran serpientes venenosas vivas incluyendo el vello de sus axilas y sus dientes eran como los de la primera górgona los de un jabalí esta gran bestia era la protectora de varios templos sobre la tierra así como del oráculo de delfos además se relataba que era un amante del dios de los mares poseidón se decía que en su torrente sanguíneo existía un poder dual ya que si su sangre era utilizada se debía ser extremadamente cuidadoso ya que si se tomaba la sangre que emanaba del costado derecho su don era la curación por el contrario si se utilizaba la sangre que emanaba del costado izquierdo se convertía en un letal veneno cuando perseo decapitó a medusa esta lloró desconsolada pues era la que poseía los sentimientos más intensos de las tres este no llamada también la fuerte esta era la hermana que le seguía a euryale y estas no eran muy diferentes poseía las mismas garras de bronce a la de oro cola de serpiente y colmillos de jabalí pero en lo que sí se diferenciaba de su hermana era que ella poseía dos caras que miraban al futuro y al pasado al mismo tiempo además era mucho más salvaje y violenta que ella asesinando más humanos que cualquiera de sus hermanas su fuerza física y mental era sobrenatural capaz de congelar en su lugar a cualquier ser que se atravesara en su camino devorándolo sin remedio también era protectora de varios templos sobre la tierra inmortal como su hermana también su sangre tenía la dualidad por un lado era capaz de dar vida y por otro una muerte instantánea medusa también llamada la protectora era la menor de las hermanas y la única de éstas que era una bella doncella mortal se nos relataba que era tan bella que era el sueño de todos los hombres que tenían la dicha de verla esta era devota a atenea así que sirvió en uno de sus templos como sacerdotisa sus labores eran impecables cumpliendo cabalidad con sus funciones sin embargo seguía haciendo el delirio de muchos hombres cosa que en cierta medida era perjudicial ya que para ser sacerdotisa del templo de atenea las doncellas debían permanecer vírgenes toda su vida así como su patrona la bella joven hacía todo lo que estuviera en sus manos para alejar a sus pretendientes y en buena medida así fue pero nada podía ser ante el deseo imparable de un dios sin embargo cualquiera podría decir que por ser una sacerdotisa de atenea tendría su protección ante tal eventualidad en cierto momento uno de los dioses con la sed de yacer con bella doncellas más grande poseidón se fijó en la joven y bella doncella mientras aseaba el recinto de atenea sin perder el tiempo poseidón se presentó ante medusa y aunque luchó por su dignidad el imparable dios terminó violando la en el suelo del templo al darse cuenta de lo que había hecho su tío atenea se presentó en el templo donde yacía medusa avergonzada y devastada la diosa lejos de compadecerse por su fiel sacerdotisa le culpó de lo sucedido por dejar que su belleza incitara hasta los mismísimos dioses así que utilizando sus poderes castigó a la doncella convirtiendo su apariencia dulce y bella en una de las más espantosas e irritantes ya que su piel suave se transformaría en una piel escamosa y dura así también convirtió sus sedosos cabellos en serpientes ponzoñosas y en su mirada sembró un terrible mal convertir a todo aquel que la viera directamente a los ojos en piedra con esto atenea se aseguró de que nadie volviera a disfrutar de su belleza jamás y no bastándole con esto atenea la echó de su templo sin más se decía que medusa había quedado embarazada de poseidón pero no se sabría de esto hasta más adelante en la historia con el tiempo un joven héroe llamado perseo tenía la encomienda por el rey polidectes de céfiros la tarea de acabar con la más joven de las górgonas medusa esto debido a que el rey deseaba que el héroe pereciera en la misión ya que deseaba casarse con su madre danae y la presencia del héroe sería una piedra de tropiezo para sus planes pero de esta historia puedes saber más accediendo el vídeo dedicado al héroe sólo debe dar clic en la tarjeta superior derecha debido a su descendencia divina perseo obtuvo el favor de otros dioses para poder completar su tarea pues hermes el mensajero de los dioses le prestó sus sandalias saladas mismas que le darían una velocidad sobrenatural además le entregó el casco de invisibilidad de hades también atenea la que fuera la antigua patrona de medusa participaría dándole una espada y un escudo que brillaba tanto que parecía un espejo con el que podría evitar ver a la górgona directamente el destino de medusa fue sellado el héroe avanzó por la guarida de las górgonas aprovechando que esteno y aureale dormían hasta encontrar a medusa a quien decapitó sin piedad como te había mencionado medusa estaba embarazada de poseidón así que de su cuello mutilado nacieron pegaso y chrysaor de los que hablaremos en otro vídeo en su camino de regreso perseo utilizó un par de veces el poder petrificador de medusa por ejemplo convirtiendo en una montaña al mismísimo atlas atenea pareció ser la que más orgullo sintió por la muerte de medusa pues cuando perseo le entregó la cabeza de medusa la colocó en su escudo siendo una nueva arma de combate pues sus poderes petrificadores continuaban teniendo efecto luego de su muerte un injusto castigo para una bella mujer medusa si el vídeo te gustó te invito a que le des like y que te suscribas activando la campana de notificaciones en esta ocasión mando saludos a fernando.7996 9 9 10 11 11 11 13 13 14 15 11 13 15 15 18